Música Bueno amigos de Locos por Craudio Les vamos a presentar el sistema de sonido de este Matrix modelo 2004 Música Bueno aquí tenemos un par de buffers de Trippie Man de 1500 RMS En un cajón acústico de 4 pies cúbicos Que está alimentado Con un amplificador Crossfire De 1400 Bueno como dato adicional Les voy a comentar que en el sistema se utilizó para la corriente y tierra Cable calibre 0 Y el sistema eléctrico es original Está trabajando con su alternador y su batería originales En las puertas traseras le montaron un set de dos vías JBL La bucina de 6.5 pulgadas está en el lugar original Y para montar el Twitter Le abrieron el espacio adecuado Y en las puertas delanteras le pusieron unas bocinas de medios y unos twitters Tipo Open Show De la marca mexicana Crack Audio La unidad principal es una Alpine Modelo 9584 La cual maneja alrededor de 25 watts RMS por 4 Y esa potencia es suficiente para alimentar Tanto las bocinas Crack Audio Medios y Twitter de las puertas delanteras Y el set de dos vías de JBL La publicación es fácil La personalidad es fácil Entonces las parejas de lo que se encuentra en el lugar original Bueno, entonces la próxima… Puedo buscar unlica… …. No, entonces la llave de la ropa No, entoncesa la nueva No, así no es la buena No creo que la wilde Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.